Mami 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 Otra vez Andrés Andrés El Bachatu Mami Bachatu Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se habría ido mi mujer, y yo no la pude ver Se habría ido mi mujer, y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amigos y la ven Dile que la quiero ver Dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte, y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte, y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amigos y la ven Dile que la quiero ver Dile que la quiero ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Ay, amigos y la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos y la ven Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Ay, qué envidia Poesiaca Ahí está Ahí está Zorando la que Tiene mambo 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 No, que tiene mambo, eh Tiene mambo Ay, qué envidia Por ahí, por ahí Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si la ven Si la quiero, quiero ver Ay, amiga, si la ven Si la quiero, quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si la ven Dile que ahora quiero ver Ay, amiga, si la ven Dile que ahora quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Yo no te amo Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor, hoy soy culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocerlo Por eso Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Romo pa'l dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Tú le rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Oh, 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 oh Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué dolor el que siento yo! Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Sí, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mi間 Quito con tu majita otra vez Ay, me enamoré Y yo no sé El bachatú, el bachatú Pati Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está corrido Porra vai, porra vai, porra vai Para o Ixiu, o Ixiu Pero dime mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre, que grande es enamorarse así Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, ¿qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Vivo Bienvenido Qué buena banda, eh Qué buena banda Hola Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré, pero será un mejor final Vete De veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete Alejase de ti ¡Viva! ¡Me encanta esa vaina! ¡Me encanta! ¡Hola Chino! ¡Qué buena obra! Dice que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Subiré, pero será un mejor final Subiré, pero será un mejor final De veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Subiré, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alégrate de mí ¡Ay! ¡Qué así! Música Música Cuando llega la noche muchas ganas me dan de llorar y gritar Música Casi no me das sueño me desvelo al pensar si vendrás llegarás Música Porque a mi vida tu le mentiste si yo te quise sin falsedad Son tan largas las horas y no hay fresco de ti que será volverás Música Yo me siento tan solo me pregunto que hacer si olvidar o esperar Música Quisiera hablarte saber si sientes lo que yo siento No juegues más Música No sabes el daño que me has causado Música Estoy cansado Música Quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda Voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla Y ya no se no puedo mas Música Música Porque estoy cansado Música De luchar contigo Música De querer que vuelvas Música Y me he equivocado Música El mismo hombre Música Bebe mami, bebe Que me gusta Oye, y los bichones no pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara, muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor, sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Te siento ahí de mí Ahora que yo te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender De saber ganar De saber perder Y es que estoy cansado De luchar contigo Si fracasó mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, na, na, ay, na Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no Pero qué voy a hacer Caramba, sabiendo que ella no me quiere Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo en esta vida Sí, sí, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Y yo no sé ni cómo fue Pero dime, mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere, a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre, aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Sí, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo en esta vida Sí, 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 ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver Ay, amiga, sí, la ven Dígame que la quiero ver Ay, qué envidia Poesíaca Ahí está sonando la cara que tiene mambo Mambo Es que no tiene mambo, no, que tiene mambo, eh Es que no tiene mambo, no, que tiene mambo No, que tiene mambo Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber, tu madre sin descansar Ahora me pondré a beber, tu madre sin descansar Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará ¿A dónde estará, mi dulce mujer? ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo, no buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra que me sabe acariciar ¿A dónde estará, mi dulce mujer? ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Embriagado de licor Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión ¿A dónde estará, mi dulce mujer? ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver Ay, amigos, si la ven, si la quiero, quiero ver ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Si yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Lo siento Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor, no voy a ser culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a caer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Esa manera por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no tiene perdón El tiempo no tiene perdón El tiempo no vuelve atrás Qué tristeza tan grande Qué tristeza tan grande Viviendo con la traición Viviendo con la traición Romo pa'l dolor Si entiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ya me dices a loco el pedón de mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces me advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Tú me rompiste en doce corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mi Quita tu mayita otra vez Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Y yo no sé ni cómo fue Está corriendo Correo ahí, porreo ahí, porreo ahí Aprovechí, voy a chefe Aprovechí, voy a chefe Pero dime, mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Si, ay mi madre Que grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted Ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré ¡Viva! Bienvenido Qué buena banda, eh Yo creí en tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas Con mi vida Y por mi pecado A Dios perdón de ti Ante él estaba ya Comprometida Con el hombre que he elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber que esto Me hacía tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será un mejor final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Alejate De ti ¡Viva! ¡Me encanta esa vaina! ¡Me encanta! ¡Hola Chino! ¡Qué buena obra! Dice que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto Me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Contigo Contigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Aléjate De mí Música 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 Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver Ay amiga sí la ven Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Poiciaca Ahí está cerrando la quetana que tiene mambo Mambo Es que tiene mambo, es Es que tiene mambo, es que tiene mambo Por ahí, por ahí Es que tiene mambo Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Tomaré sin descansar Ahora me pondré a beber Tomaré sin descansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Si la quiere, quiero ver Ay, amiga, sí la ven Si la quiere, quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven ¡Ay, amiga, sí la ven! Si la quiere, quiero ver Ay, amiga, sí la ven Si la quiere, quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Embriagado de licor Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Si la quiere, quiero ver Ay, amiga, sí la ven Si la quiere, quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer?